¡Chiqui! Cuatro monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en la cama, una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Dos monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en la cama, voló y voló y los dulces atrapó. Luego volvió y despacio aterrizó y los dulces repartió. Tres monitos saltaban en la cama, voló y voló y los dulces atrapó. Nueve había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Ocho había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Ocho había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Así que dieron la vuelta y el otro se cayó. Tres monitos saltaban en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta. Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz aplaude así 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 Y no paras de reír, si te sientes muy feliz, toca tu cabeza, si te sientes muy feliz, da una vuelta, si te sientes muy feliz, da una vuelta, si te sientes muy feliz, grita hola. Si te sientes muy feliz, grita hola. Si te sientes muy feliz y no paras de reír, si te sientes muy feliz, grita hola. Estrella que brillas más, me encantaría poderte alcanzar. Ojalá, ojalá, mi deseo cumpla ya. Estrella que brillas más, me encantaría poderte tocar. Ojalá, ojalá, mi deseo cumpla ya. Ojalá, ojalá, mi deseo cumpla ya. Pero el patito con la pluma de atrás guió a los otros con un cuac, 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 cuac. Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac. Guió a los otros con un cuac, 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 cuac. Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac. Guió a los otros con un cuac, 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 cuac. Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac. Guió a los otros con un cuac, cuac... Guió a los otros con un cuac, cuac. Guió a los otros con un cuac, cuac. A, E, I, O A, E, I, O A, E, I, O A, E, I, 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 I Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora. ¡A, E, I, I, I! ¡A, E, I, I, I! ¡A, E, I, 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 I! Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marramea Miau, 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 por las calles del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramea, miau, 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 miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramea, miau, 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 miau Siete vidas tiene un gato A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha puesto un sombrero de seda A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha puesto una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cucú cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un niño guapo Cucú, con traje a su lado Cucú, de una linda niña Cucú, de melena morada Cucú, pasó un robot Cucú, llevando ensalada Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un niño guapo Cucú, con traje a su lado Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscan los guantitos O se quedan sin pastel O se quedan sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Ki y Gi vieron a los gatitos Y pararon para ayudar Muy preocupados Muy preocupados Los tres gatitos Les fueron a preguntar ¿Qué? Queridos gatitos No se preocupen Comerán su pastel Miau, 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 miau Comeremos el pastel Ki y Gi se pusieron sus gafas Y empezaron a buscar Queridos gatitos Sus guantitos Pudimos encontrar ¿Qué? Encontraron nuestros guantitos A casa hay que volver Miau, 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 miau Qué rico pastel Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Para ver más videos de KiGi Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora Cinco patitos Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo a dos vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y a sus patitos vio regresar Ya la noche llegó Y en el cielo hay estrellas Dulces sueños, corazón Sueña con esta canción Nada debes temer Duerme y descansa bien Que mañana habrá muchos juegos que jugar Ya la luna salió Y el sol se va escondiendo Y el sol se va escondiendo En el bosque el cucú Canta tan bien como tú Otro día pasó Lleno de diversión Y otro día vendrá Después de descansar Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora Marli, Marli, sí, papá Comiendo azúcar No, manzana ¿Estás segura? Sí, papá Abre la boca A, 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 a Bobby, Bobby, sí, papá Comiendo azúcar No, naranja No, melocotón ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca A, a, a Bambú, bambú Sí, papá Comiendo azúcar No, melocotón ¿Estás seguro? Sí, papá Sí, papá Abre la boca A, 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 a A, a El viejo Mcdonald Tiene una granja I, a, 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 a Y en esa granja Tiene un cerdito I, a, 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 a Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinco Oinca aquí Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinco Aunque el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh Y en esa granja tiene un pato, i-a-i-a-oh Con su gua aquí, con su gua allá, gua aquí, gua allá Siempre con su gua gua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu mu Con su gua aquí, con su gua allá, gua aquí, gua allá Siempre con su gua gua, el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh